Hola, buenas noches. Este lunes, este lunes de mayo, 24, 25 de mayo, ¿no? Ahora sí, así ya estoy al día, ya. Lupi, ¿te has dejado de seguir a mí? Perdón. Hoy sí sabía el 25 porque el 25 cumple mi hermana mayor y la felicité y lo tuve que tener todo el fin de semana aquí, 25, 25, lunes, 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 lunes. Qué bueno, qué bueno que tengamos esas fechas. Hoy es cumpleaños también de mi sobrino Rafa, así que le mando un beso y un abrazo. Y tenemos invitada, una invitada que ustedes adoran y quieren y les cayó muy bien y todo, que es Adriana Páramo. Ay, qué hermosa. Gracias, Lupita, por esa presentación, querida Claudia. Gracias por permitirme acercarme a su auditorio a mandarles un gran abrazo al corazón. No, gracias por estar con nosotros, Adriana. Siempre es un placere. Un piachere. Uno piacheo. Y a propósito de piachere, ¿qué fue lo que dijo Chepigini? Ay, no. Ahora, no, no, yo casi lo, mira, de por sí ni lo puedo ver al tipo, no me gusta. Me lo chuté por mis hijos durante mucho tiempo y no me gustaba de payaso. Pero ahora que los hagan en una entrevista y que platica de Dana Paola, que en alguna ocasión ella coincide en algún lugar y entonces ella como que, pero te estoy hablando de Dana Paola más chica, que no le gustan los payasos. Hay mucha gente que no le gustan los payasos. A partir de ahí, bueno, no se le olvida, es un rencoroso. No, porque lo acaban de entrevistar y agarró y dijo, bueno, sí, a Dana Paola no le gustan los payasos, pero, bueno, a mí tampoco me gusta su carrera. ¿Qué carrera? ¿Su trayectoria? ¿Cuál trayectoria? No. Ahí sí, Chepigini. Está equivocado. Se barrió, se barrió. Porque Dana Paola... Totalmente equivocado. Imagínate. Claro. Oye, me... Dana Paola empezó, si no, si se acuerdan, Dana Paola empezó chiquitita en una telenovela producida por Mapat, que se llamaba María Belén. Una niña hermosísima. Y de ahí no ha parado. Y de ahí no ha parado. Yo creo que ese pillín, en vez de andar diciendo que Juan Gabriel está vivo, mejor que ponga a estudiar cuando va a hablar de alguien, ¿no? Digo, todos ubicamos a María Belén, ¿no? Oye, o sea, lo hizo por ardido. No, a lo mejor puede ser que es la fobia a los payasos y se vale. O sea, también hay gente que de verdad no toleran, no por decisión, sino porque hay algo dentro de ellos que les genera de verdad un problema con los payasos. De hecho, hay un estudio sobre esto de los payasos, de esa fobia que tienes. Y yo sí la creo porque seguro por Dios todos los payasos que yo he visto en mi vida y se me hacen como siniestros. A mí no. A ver, tú dijiste, ¿cómo se llama la fobia, Adriana? Culrofobia. Culrofobia. Fíjate que, a ver, a mí en realidad hay ciertos payasos que no me gustan, pero hay unos que son divertidísimos. Hay unos rusos, hay otros. O sea, y hay muchos, hay una gran variedad de tipos de payasos. Entonces, pero hay otros que sí son medio siniestros. Sí, hay otros que sí son como mieditos, como el de cepillín. No es cierto, es broma. Pero sí, hay unos que no son. ¿Te gusta platanito? Platanito, pues no me molesta. O sea, a mí, ah, bueno, pero es que yo no tengo esa fobia. Ay, a mí sí me hace corrientísimo, pero bueno. Oísmo, ya siento para adultos. De los payasos que conozco. ¿Eh? Y el de la película también. Ándale. Esa, por ejemplo, yo no la veo ni de risa, pero yo no veo películas de terror porque, olvídate, el otro día vi, estoy viendo una serie que ya está a punto de terminar, que se llama Defending Jacob, Defendiendo a Jacob, que está en Apple TV, si la quieren ver. Y es un niñito que está, tiene 14 años, está acusado de haber matado a uno de sus compañeros. Entonces, bueno, pues ya es como, son como siete capítulos en los que va, porque es uno semanal. Y el otro día, el último capítulo que vi el viernes, hay una parte en donde se lee, donde se describe el crimen. Todavía no sabemos quién mató al chavito que mataron, al vean. Pero hay un escrito, no les voy a contar cómo ni por qué, pero leen una carta en donde describen el asesinato. No tienes idea las pesadillas que tuve. O sea, pesadillas de, lloré, lloré toda la noche, pero dentro de mi sueño. Bueno, entonces ver películas de terror, no, ni de risa, ni de risa. No hay ninguna necesidad. Pepe, qué necesidad. Y aprovechando de una vez, les recomiendo para que ahorita entremos al otro tema. Empecé a ver una serie que se llama Sweet Magnolias, que son tres mujeres. Una de ellas es una chef, que es la que salía en una serie que se llamaba Drop Dead Diva. Una mujer encantadora, la verdad. Ella es una chef, que tiene una hija, el papá se fue. La otra es una mujer que se acaba, se está divorciando apenas. Y la otra es una abogada, soltera, sin hijos y demás. Entonces está muy bonita, muy sweet y para esta cuarentena, como una novelita rica, amable. Esas son mis recomendaciones. Ese está en Netflix. Ok. Ok. Oye, y entonces, miren, antes de que entremos, si me permiten leerles los mensajes que llegaron. Les voy a leer nomás dos mensajes del público. Mira, me encantó este de Michelle del Campo, que dice que somos como el, este, ella nos escucha y nos hace favor de ver. Y su esposo somos como su placer culposo y también nos escucha. Y cuando estábamos hablando de Ninel Conde, dijo, pero ¿cómo? Claro que Ninel Conde es tóxica, acuérdate que era el bombón asesino. Me cae muy bien su esposo porque sus chistes son de mi nivel. Bien, claro. Por eso le pusieron bombón asesino. Así es. Ya sabía de su toxicidad. Y Griselda Mendoza nos recomienda El Último Papa. ¿Cuál? Y bueno, El Último Papa. En, no sé dónde está, pero ahorita reviso, ahorita reviso. ¿Sabes qué pasa? Que hay unos datos que los dejé allá. Pero bueno, también nos preguntaron en Instagram si sabíamos algo de Rafael Amaya. ¿Qué pasa? Yo lo último que sé, y eso ya es Cisne Viejo, que cuando estaba creo que en la última temporada o algo así, como que el personaje ya se le había creído y como que tenía muchos problemas con las adicciones. Se creyó el personaje, vamos. Y obviamente sí tiene un problema de adicciones, pero no sé si ya fue a rehabilitación, si ya está bien. Porque no ha habido ningún chisme de él, la neta, o no ha estado consciente de lo que digan de él. ¿Tú sabes algo, Adriano? Perdón. Si hay en realidad un tipo de adicciones, pues finalmente la gente llega a un límite donde deja de ser funcional y ya no cumple con sus citas, tiene algunas ideas muy peculiares con respecto a lo que debería de ser la vida y ya no se puede adaptar a las circunstancias. Y el consumo, si es que hay algún consumo de sustancias, bueno, pues se convierte en el eje central de la vida de una persona que desafortunadamente no quiere tomar conciencia de que hay una solución para que pueda resolver ese tema y ponerse en abstinencia. O que ni siquiera reconoce a la vez el problema, o sea, la solución, pues menos. Y no sabemos realmente si Amaya está en esa situación porque sí te la sentió que tenía que tomar una rehabilitación y que tenía problemas de adicciones y que estaba... Eso que dice Adriana me checa mucho porque te metes en un rollo y luego cuando sales del set... Pues ya te gustó lo que estás viviendo adentro, pero ¿cómo chingados adaptas toda tu vida a lo que está afuera? Viejas, droga, violencia, etc. Entonces ahí sí lo sé, pero a mí sí me checa eso. Sí, porque es muy complicado de pronto regresar a la realidad y sobre todo con el consumo de ciertas sustancias pues hay paranoias, piensan que todo el mundo los persigue, que el mundo es un lugar hostil, que nadie los quiere, que van a detener el consumo de la sustancia cuando ellos quieren. Siempre en el consumo de cualquier sustancia que nos lleve a un estado alterado de conciencia, la persona sabe que no está haciendo bien. En su yo interno sabe perfectamente bien que necesita resolver ese problema, pero piensa que todavía es manejable aunque esté echando su vida por la borda. Claro, eso es que... Qué importante es darte cuenta y aceptarlo y reconocerlo, ¿no? Aceptar la ayuda. Exactamente, buscar ayuda y querer ayudarte a ti mismo. Porque una persona que no se quiere ayudar, así llegue un batallón, lo metan en rehabilitación a fuerza, que además no lo pueden meter a fuerza, no tiene que estar ahí. Tiene que ser su voluntad. Con su voluntad, exactamente. Pero, pues, a veces el consumo les gana. Sí, oye, yo a mí una vez, alguna vez en la vida me recomendaron, o sea, bueno, me recetó, no me recomendó, me recetó el doctor, porque, pues, ya sabes que eso es de, de, como de receta. Alguna cosa estaba yo atravesando, pero era física, era, y me recomendó, o sea, me recetó Prozac, que es floxetina. Y entonces yo al primer día dije, ay, pues, con razón la gente consume estas cosas, me estaba súper poca madre, ¿no? Oye, pero, ¿qué te quiero decir? Como a los 15 días, yo sentía que me seguía el FBI, que me juntan a matar. Empezó una paranoia terrible. Y yo no, la verdad es que no lo había relacionado. No lo había relacionado. Pero el prozac, lupis. Sí, hasta que entonces, no, pero entonces me puse a googlear y dije, efectos secundarios, paranoia. Y yo dije, ah, pues esto que te va a sentir tan rico. Y además, ya sabes, me brincaba el ojo, me temblaba, ya nunca más. Lo que lo tomé 15 días y nunca más. Por eso la gente, pues, sigue la siguiente, después sigue la siguiente pastilla y luego toman una para dormir y otra para, este, despertarse. Y la que sigue para estar tranquila. Como Michael Jackson. ¿No? Y, exacto, y luego llegan a tomar hasta 15, 20 pastillas diarias. Es cierto. Tienes toda la razón. Y la verdad es que hay un minuto de su vida. Michael Jackson tomaba una pastilla para cada momento de su vida. No va a dormir, me aviento esto. Para despertar, que me avienten esto. Para esto, esto. Oye, pero yo, fíjate que hay una sensación. Seguro que estás alentada la viagra. No, no sé ustedes, pero hay una sensación cuando tomas algo que te altera, o sea, que altera tu estado de conciencia. Que a mí, a mí, a mí lo personal no me gusta. O sea, hay una cosa que ya como que, o sea, no está padre perder el control sobre tu persona. Sí, pero yo me imagino que estamos aquí hablando de ya cosas muy fuertes, ¿no? Como medicamentos muy fuertes. Porque, a ver, Lupis, tú me dices, Prozac es la ploncetina, ¿no? Pero el Prozac yo creo que tenía un X componente. Luego ya le preguntamos a Dr. House, un X componente infinitamente más, o más fuerte. Porque yo sí me acuerdo, se le llamaba la pastillita de la felicidad, ¿no? Sí, es lo que te digo, te sientes muy bien. Pero tiene efectos secundarios en algunas personas, como yo. Sensibles. Así es. Perdón. Tú nos ibas a decir, Adriana, perdón. Se requieren ciertas características para que una persona se vuelva adicta a una sustancia. Por ejemplo, hay gente que tiene adicción al alcohol y de ninguna manera va a consumir drogas. O hay quien consume drogas, alcohol y todo lo que se le pone enfrente. Pero se necesita que, porque también tiene mucho que ver con el cerebro y con el sistema límbico. Y tendríamos, necesitaríamos mucho tiempo para poder platicar de a dónde se va cada sustancia. Pero se requiere un tipo de personalidad y ciertas características fisiológicas para tener preferencia por alguna sustancia en específico. Ah, ok. Ok, ok. Oigan, y hoy vamos a tocar un tema también relacionado a todas estas notas que han salido de esta cuarentena, las de espectáculos, los escándalos que hemos estado viendo. Que, o sea, vamos a hablar el caso de Ninel, el caso de Cristian Chávez, pero vistos desde el punto de vista con Adriana, vamos a hablar acerca de personalidades tóxicas, pero de narcisismo. Pero, ¿qué pasa con estas personalidades que llegan a estos extremos? Que ahora ya vemos también que otro, el escándalo de Carla Panini sigue, pero fuertísimo. ¿Quién quiere empezar? Pues Adriana. Adriana. Si quieres, platicamos un poquito precisamente de la personalidad narcisista. Y las características que tiene un narcisista es que se cree mejor que los demás, siempre quieren ser el centro de atracción, son encantadores al principio, te enamoran, te dicen, te avientan palabritas lindas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres? Mientras van trayéndote como a su cancha, ¿no? Son muy manipuladores. Te dicen lo que quieres oír para obtener un beneficio que está ahí atrás y que finalmente hagas lo que ellos quieren. Carecen de empatía, no son capaces de ponerse nunca en los zapatos del de enfrente, a menos que como un mecanismo de manipulación puedan llorar contigo, este, darte palmaditas en la espalda, mientras te llevan a que confíes en ellos. Son profundamente envidiosos. No pueden ver que el de enfrente tenga algo mejor que ellos porque inmediatamente se lo van a querer quitar. No les gusta recibir órdenes y se muestran invulnerables. Siempre están en línea, no lloran, no, no. A menos que necesiten manipular al otro a través del llanto. Y las características son muchas. Aquí lo que me gustaría dejar como antecedente es que en alguna medida todos somos un poquito narcisistas. Los niños, antes de los seis años, pues tienen mucho de ese narcisismo para poder sobrevivir. Quieren ser el centro de detección, son manipuladores y todo ese tipo de cosas. El problema está cuando estas características se vuelven patológicas y hacen que esta persona de verdad sea insufrible y que abuse de todas las personas que están alrededor. Y qué característica, Adriana, tendría que tener o tienen esas personas que se sienten atraídas por un narcisista. Qué inseguridad, este, bajo perfil. ¿De qué hablamos? Pues es que a veces mi pareja es mi espejo, aunque no me dé cuenta. Y a veces yo tengo de manera pasiva las mismas características que tiene la persona con la que me relaciono. Ok. Y en el caso de codependencia, cuando estamos hablando de codependencia, pues inmediatamente podemos decir que lo que está sucediendo es que se junta el hambre con las ganas de comer. Y la gente, o sea, los changos con los changos, las jirafas con las jirafas, y es muy complicado que una persona que no tiene problemas de codependencia inmediatamente se pueda relacionar con alguien. O sea, el victimizarse es parte también de la codependencia. Es no saber cómo relacionarme de una manera distinta, y quizá también yo estoy siendo narcisista cuando me estoy en este proceso de decir pobrecita de mí, el otro es más malo, yo soy más buena, este, y los dos dicen exactamente lo mismo. Si pones las entrevistas de los dos, casi siempre van a decir lo mismo. Ah, ok, ok. Oye, mira, estaba yo, yo, bueno, encontré aquí hace unos meses al doctor Sam Bagnin, les mandé el link de su canal en YouTube si los demás quieren revisarlo, que tiene, habla mucho de lo que tú estás diciendo, es un especialista de hecho al narcisismo, y hay una cosa, como tú mencionabas, ellos son manipuladores y demás, pero él dice, además, lo que tú le des a él, o sea, hace cuenta, es como alimentarlo. Si tú vas con el narcisista y le dices, oye, qué bárbaro, este, eres muy bueno en esquiando, no, no sé, estás alimentando su ego. Y es lo que estás diciendo tú ahorita, Adriana, es como un, son uno con otro, se necesitan uno y otro, la víctima y el narcisista, y la víctima está alimentando, está alimentando el ego del narciso. Es un fenómeno muy interesante, porque se da en famosos, pero también en no famosos, o sea, en gente común y corriente, que en algún momento de su vida tuvo una ruptura con su, el doctor dice, una ruptura con su yo, se fabrica uno nuevo, y tiene esta personalidad, qué interesante tema, eh. Además, está todo estudiado, hay un triángulo que se llama el de Cartman, que se utiliza muchísimo en codependencia, que es, primero me hago súper necesaria y hago todo por ti para irte a rescatar, ¿no? Después, cuando tú no me haces caso a mí, en ese rescate, porque lo que quiero es que dependas de mí, entonces me enojo, y con esa furia voy y la descargo en ti. Y entonces le estamos dando vueltas y vueltas a la personalidad que se va moldeando y que toma distintas características dependiendo del proceso en el que está la relación. Esto puede ser en el momento en el que, por ejemplo, yo estoy con mi pareja y soy la víctima de esa persona. Cuando me envalentono y abandono la relación, entonces el tirano, por llamarlo de alguna manera, o el evasor, porque son dos personalidades, el evasor y el que persigue, cuando el evasor siente que ya no tiene a la víctima en sus manos, que no lo están persiguiendo, que no tiene a su fan adorándolo y diciéndole lo hermoso que es, entonces empieza a perseguir a la otra persona y una vez que convence otra vez a la víctima, regresa la relación al mismo espacio. O sea, no es que uno tome una posición y el otro y se queden ahí en ese espacio. Se están cambiando constantemente las posiciones y lo que hay aquí es no saber relacionarse de una forma adecuada. Y también se necesita ayuda. Además, es un juego, para mí, así como perverso, a nivel mental estoy hablando, hablando de la entrevista que me pasaste, Lupis, porque de alguna manera es estar con las debilidades del otro, el narcisista está jugando, ¿no? Es que tú eres loca, tú eres celosa, tú eres... Siempre con ese rollo, ¿me entiendes? Porque mientras más... Yo crezco más, yo, narcisista, crezco más en la medida en que te voy debilitando a ti. Claro, claro. Aunque es una dinámica muy interesante, yo también había visto que... Ese es otro documental más largo. A ver si lo encuentro y les comparto el link. Bueno, más bien lo voy a buscar, lo encuentro y se los pongo en el Twitter. Pero de las diferentes... O sea, creo que hay nueve características del narcisista. Pero no todos los narcisistas tienen las nueve características. Hay personas que tienen una o dos características, otros que tienen las nueve, que son los criminales y demás. Pero es un estudio muy interesante de todo lo que abarca. Pero podemos tener todos un poquito de narcisistas, a lo mejor una o dos características, sin que llegue a ser algo tan grave. Pero ya cuando esto crece, cuando ya se descompone, se vuelve patológico, pues ya estamos en un serio problema. Yo creo que lo complicado en todo este proceso es que uno está esperando a que la otra persona cambie. Y luego decimos, es que las personas no cambian, sí. Todas las personas tenemos la capacidad de cambiar siempre y cuando sea nuestra decisión y nosotros estemos en ese proceso de cambio. Porque nos dolió lo suficiente, porque ya perdimos lo suficiente o porque tratamos de ser mejores. Pero yo no puedo cambiar al de enfrente. Una persona que ya te golpeó, te agredió, te tienen violencia económica, abusó de tus propiedades, está abusando de tus relaciones, en fin, es un caos en tu existencia. Lo mejor es preguntarte para qué estoy aquí y tomar en consideración que la única persona a quien puedo cambiar es a mí misma para salirme de este triángulo del drama que hablábamos inicialmente. O sea, yo ya no voy a pretender que tú me rescates, ni voy a dejar que te victimices, ni voy a caer en tus provocaciones. Entonces es cuando llega un cambio verdadero. Claro. Oye, fíjate que les voy a comentar ahorita, nos llegó al canal de YouTube, lo pueden leer en los mensajes del programa anterior, una persona del público, que le agradezco que lo haya compartido, se llama Ana, y nos platica precisamente lo que estás diciendo, Adriana. Nos platica el proceso que ella tuvo de engancharse con una persona manipuladora y se quedó en esa relación. Pero además, fíjate que hay mucho, muy bien redactado su mensaje. Ella dice, yo traté de explicarle a la gente, a mi familia, a mis amigos, nadie me creyó, me quedé sola. Porque como tú dices, este narcisista, son como muy charming. Entonces, pues como no me digas que él golpea porque no es cierto, no te lo puedo creer. Claro, sí. Y bueno, vayan en el canal, en los comentarios del programa pasado, que fue el jueves, busquen ese comentario de Ana, y te agradezco mucho que nos hayas compartido y que lo podamos exponer aquí. Y bueno, por ejemplo, hablando en este tema, Cristian Chávez le da un botellazo en la cabeza al galán, al novio, y dice que el novio lo está chantajeando, y luego ya apareció el novio ahora diciendo, yo no lo estoy chantajeando, él me está chantajeando con unos videos, yo lo único que quiero es recuperar mi vida. Sí, reconozco que los dos habíamos tomado, reconozco que, pero yo no le pegué, y ya. A ver, en esta pareja, ¿a quién definirías como el narcisista? O sea, ¿cómo deshacemos este nudo? A ver, ¿le preguntas a Adriana o yo puedo? A los dos, no, o sea, las dos, las dos, tomás turnense. A ver, obviamente Adriana va a tener la palabra en este sentido, pero te voy a decir algo, Lupis, en este tema específico de Cristian y la pareja, quiero hacer una acotación para que nos entendamos. Ya vimos la otra parte que es bien importante verla. ¿Cómo nosotros vimos la de Giovanni? Ok, hicimos nuestro comentario, no gustó, va. Ahora, la pareja de Cristian hace su comentario y da su versión. La volví a ver, así como vi la de Giovanni. Vi a este cuate, y yo te voy a decir algo, vuelvo a lo mismo. Fue muy claro en lo que dijo, lo dijo de una manera en la que sí le crees, porque te está exponiendo en todo el contexto de lo que pudo haber sido esa relación entre ellos. ¿Ok? Y hay personas que podrían irse, o específicamente, por ejemplo, en el caso, yo lo vi en el programa de Anita Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, y voy a poner los puntos en las cíes. Y entonces aquí termina de hablar el cuate, y aquí sí Gustavo Adolfo Infante dice, es que Cristian Chávez tiene ya antecedentes de toxicidad. Ya ves que se agarra de todos los comentarios que hacemos tú y yo, y los dice hasta igual. Y Adriana y todos, claro. Y Adriana y José Ramón, y claro, todos. Se agarra de todos, pero bueno. Y entonces, no, es que tiene antecedentes, ¿sí? Como lo que decíamos nosotros de Ninel Conde. Ninel Conde tiene una lista de antecedentes, de relaciones tóxicas, todas. Sí, pero ahorita vamos a tocar el tema de Ninel, pero el que hay que deshebrar es el de Cristian. Ok, así, a lo que voy. Y entonces lo manda a Cristian a que vaya a una terapia, como nosotros en nuestro programa dijimos que Ninel Conde debería de ir, para que ella entienda por qué es tóxica. Ahora sí, te doy micrófono, mi querida Adriana, para retomar el tema. Mira, todos los que de alguna manera u otra estamos en los medios de comunicación, en los micrófonos o frente a las cámaras, tenemos algo de narcisistas porque somos protagónicos. Por algo los artistas son tan dramáticos, ese histrión tan maravilloso que sabe mostrar esas emociones. O sea, hay ahí una parte de narcisismo. Ahora, si tú me preguntas aquí qué es lo que sucede en esta relación, pues finalmente Cristian es el conocido, ¿no? No sabemos la historia de su pareja, pero sí te puedo decir que quien tiene un nivel muy elevado de narcisismo o quien es muy codependiente tiene mucha neurosis. Una persona que es tranquila, que no es codependiente, que no le gustan las relaciones conflictivas, difícilmente va a entrar en el campo de acción que tiene una persona que es tan conflictiva, porque al primer grito, al primer maltrato, al ver que tiene conductas muy peculiares, pues entonces esta persona va a salir huyendo. Como decíamos inicialmente, los changos con los changos y las jirafas con las jirafas. Si tú viniste de pareja con una persona que es tóxica, valdría la pena hacer un análisis interno y decir ¿para qué me estoy reuniendo con esta persona? ¿Por qué se tiene que llegar a los medios de comunicación a poner en evidencia tu relación? Oye, el señor me dio un botellazo, bueno, pues voy con el Ministerio Público, con quien tenga que ir, porque yo sí sé de codependencia, no sé de cuestiones legales, pero me imagino que vas a la delegación, levantas un acta y de manera formal pides que esta persona ya no esté en tu vida. Eso es lo que haría una persona que no sea codependiente. El otro se victimiza, se tira al suelo y dice es que yo soy tan bueno, pobre de mí, si pudiera, si tuviera. O sea, quien realmente quiere salirse de una relación, se sale. Si ya estás completamente metido y tienes muchos años, bueno, de una forma moderada recibes ayuda, vas con alguien que te apoye para que tú empieces a cambiar tus juicios y actitudes y comprendas qué es lo que está pasando dentro de ti y por qué elegiste a esa persona como una relación de pareja. Ojo, estas relaciones son muy intensas, muy intensas emocionalmente, sexualmente y en todas las áreas de la vida. Te hacen sentir vivo, se convierten de pronto en un agente externo que te da todos esos elementos que hacen que vivas con intensidad la vida. Por eso son tan adictivas. Oye, fíjate que, ¿te acuerdas? En los años noventas empezó todo este boom acerca del análisis de las relaciones. Yo me acuerdo que había varios, es que muchas veces creo que por los patrones que traemos aprendidos en la niñez, por lo que vimos de relaciones, cómo se relacionaban los papás muchas veces, tenemos una idea de lo que es el amor y no es cierto. O tenemos una idea de cómo deben ser las relaciones y tampoco es cierto. Y pensamos, o algunos crecemos o crecen, creyendo que una relación enferma es una relación normal. De hecho, ni siquiera la ubicas como una relación enferma. Y entonces habría que revisar toda esta bibliografía y toda la, o sea, deberíamos todos hacer un análisis de a ver cómo estamos. Me acuerdo había un libro maravilloso que se llamaba Cuando el amor es odio, que ese libro es clave, ese libro es porque además te decía, mira, si contestas una de estas preguntas con que sí, pues ve revisando la relación en la que estás. Porque no solo son relaciones de pareja enfermo, son relaciones con los hijos, relaciones con el mundo entero, las que están enfermas. O sea, no sabes relacionarte. Ese libro era, no me acuerdo quién era el autor. Robbins. Era una mujer, pero ahorita no me acuerdo el nombre, pero Robbins es el apellido. Ok, sí, era Cuando el amor es odio y había otro que era, que ese no me gustó tanto, pero era como el inicio, que eran las mujeres que aman demasiado, ¿no? Oye, y hay uno, Lupis, súper recomendable. No sé si ni él tenga tiempo. Ahorita en la cuarentena que ni quiere. Oye, que ni tiempo tiene, digo, perdón, que no le dan chamaco para que lo atienda. Le voy a recomendar a Niné, por favor, que lo lea porque te simbra, cabrón. Ahí te encuentras, tú encuentras a tu abuela, a tu madre, a tu cuñada y a la vecina. Se llama La Mujer Rota. Ok. De Simón de Oroa. Ah, déjame anotarlo aquí. La Mujer Rota te mueve hasta la muela que no tienes, cabrón. Yo les voy a recomendar otro libro de codependencia, y conste que no es anuncio, ¿eh? Amor versus Codependencia, y es este que ustedes me hicieron favor de presentar. Sí, yo lo tengo, y es bastante bueno. O sea, ahí trae todas las preguntas, respuestas que puedan tener con respecto a la codependencia. ¿Y lo pueden pedir ahorita online? Sí, Amor versus Codependencia. Pues ya tienen que leer y mucho. Ya tienen y mucho. Oye, ¿sabes qué? Me regalaron este libro. No sé si lo han visto. Sí, es buenísimo. Este es excelente. Me lo regaló una amiga que quiero muchísimo, y me conoce muy bien, y habla sobre el ego. Sobre, es Satán, la autobiografía, y te dice yo soy tu, o sea, el ego, Satán es el ego, ¿no? Y te dice todas las formas en las que el ego se manifiesta. Y de veras que te pone, es como un libro que puedes leer seguido y luego consultar. Y yo me acuerdo que cuando me lo dieron, estaba ahí a ver que el actor que es encantador, y le dije, no, pues ya, o sea, yo no lo necesito. Y me dice, si dices que no lo necesitas, léelo dos veces. Y sí, tienes razón. Si crees que no tienes ego, revísate, porque cuidado, a lo mejor está disparadón. Pero bueno, eso son unas buenas recomendaciones ya de libros. De libros, por favor, aviéntenselos, porque no nada más es, claro, la imagen en la televisión, las series, todo, te dan todo muchísimo más fácil. Pero cuando te metes a leer, y sobre todo de este tipo de, que yo te digo que he estado leyendo más que viendo tele, este, es increíble. ¿Por qué? Porque hasta hay cuenta que el pinche, bueno, el de la mujer rota, te da de, 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 de golpear. Te confronta, pues te confronta. Ese es el tema que te, el tema es que todas las, todas las lecturas, el libro de Adriana, todo, sí, sí sepas y seas tan honesto de reconocer las debilidades que tú tienes y tener la voluntad de corregirlas. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Claro, mira, ya investigué, las mujeres que aman demasiado la escribió Robin Norwood. Ok. Y no me acuerdo cuál otro libro. El otro es, Cuando el amor es odio. Ese es un librazo. Entonces es de los años noventas, era, digo que cuando empezaba este boom, estaba el doctor Lamoglia, ¿te acuerdas en fórmula? Sí, sí, sí. Claro. Que, a ver, a mí al principio me gustaba mucho el doctor Lamoglia, pero después ya era demasiado, ya era mucha, ¿sabes qué le pasó? Lo que nos había pasado, que hablaban mucho de política, perdón, ya no hablamos, pero bueno. Pero empezó como un poquito más. No, 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 no vamos a hablar de política. No, es cierto, pero. Deja y, empezó a volverse un poco más, empezó a volverse un poquito más agresivo, y ya, pero él empezó, me acuerdo que hacía, estaba en diálogos en confianza, ¿te acuerdas? En Canal 11, y hablaba de estos temas muy interesantes. Era un precursor de este tema, de las relaciones complicadas. Cuando el amor es odio, es de Susan Forward, que además ha escrito una cantidad de libros, extraordinarios, con respecto a todos estos temas de amor y desamor. Así es. Porque lo que decíamos es, y lo que tú dices es cierto, para hacer un cambio en la persona, hay que tener voluntad de hacerlo. Lo grave, y creo que para eso son estos libros, es que no sepas, o no te enteres, que tienes que hacer ese cambio. Y que creas que lo que estás viviendo, como dije hace rato, es normal. Pero a ver, hay que revisar. Si mi papá, vamos a poner un supuesto, si mi papá le pegaba a mi mamá, mi mamá se ponía muy triste a llorar, y luego mi mamá le pegaba a toda la familia, y entonces llegaba el niño más chiquito de la familia, y pateaba al perro. Ese es lo que voy a creer que es la normalidad de la familia. Eso sin pensar, nada más estamos hablando así de violencia, pero eso sin pensar en la cantidad de patologías, que puede haber dentro de una familia, y de abusos, y de cosas que pueden vivir. Entonces tenemos la tendencia a normalizarlo a normal, y decir, así es la vida. Y si así es la vida, y para que mi hijo estudie, tengo que quitarme el cinturón, y pegarle 15 cinturonazos, y así va a aprender, pues obviamente estoy fracturando la voluntad de un ser humano, y luego digo, ¿por qué mi hijo no quiere salir adelante en la vida? Pues, ¿por qué lo fracturaste? La gente nunca debe vivir en violencia. Esa es la primera forma. Entonces, cuando llega alguien y me dice, ¿qué crees? ¿No es normal que le pegues a tus hijos? Ah, ok, aprendo, y ya a partir de ese momento puedo hacer cambios. Solamente cuando sé cuál es la conducta aceptable, o de qué manera me debo de comportar para tener una buena vida, si no, se sigue uno con estas circunstancias. Es cierto, es cierto, totalmente cierto. Oye, y entonces, ya que habíamos escuchado nosotros hace unas semanas, la entrevista de Marta Figueroa con Giovanni Medina, escuchamos la semana pasada la entrevista que Ana María Alvarado le hizo a Ninel Conn. En esta entrevista, una Ninel mucho más asentada, mucho más clara, porque ya no habló, yo creo que no puedes hablar si calificas, pero ella habló claro, también ahora como lo hizo Giovanni en su momento. Sí reconoció que Giovanni tiene documentos, que sí tiene, pero ella supone que fueron hechos al vapor, lo cual puede ser cierto, porque si se ha hablado de una relación de Giovanni con el gobierno, que lo ignoramos, no nos consta, pero bueno, pues Ninel dice su punto de vista y dice, aquí lo que pasa es que estos papeles fueron sacados al vapor, aprovechando y aprovechando la pandemia, también habla de, pues un poquito de las conductas de Giovanni, me parece, pero me parece, o sea, expresándolas clara, sin calificarse, significativos, yo creo que hizo bien, y sí noto una, Ninel, la verdad que sí me conmovió, mira que no lloró en esta vez ni nada, pero sí me conmueve una madre, o sea, déjenme ver a mi hijo, lo único que está pidiendo es ver a su hijo, yo no le veo nada de malo. Ese es el punto, a ver Luis, nadie, ninguna mujer, estaría deseando que Ninel no tuviera, no tuviera el niño, neta. Creo que el punto real, es que, la actitud de Ninel, de, de todo, desde que nació el bebé, de voy, vengo con la pareja, me grito, no me grito, en la, en el contexto, en el que se dio su embarazo, que ahora lo sabemos, acuérdate, la primera grabación que enseñó Ninel, de Giovanni, cuando era su pareja, que Giovanni le está gritando, y tú, mataste a mi hijo, porque ella, tuvo un sangrado, en el embarazo de su hijo, Manuel, le gritonea, este Giovanni, porque él piensa, que ella intentó, perder al bebé, al final de cuentas, si tienen al bebé, se pelea con el galán, el galán, no ve al niño, en un año, por las razones que quieras, y la locura, es, que después de todo el mierdero, que muestra Ninel, del padre de su hijo, vuelve con él, y entonces, a los medios que la apoyaban, y que hablaron mal de Giovanni, le dieron una patada en el trasero, a los medios, y los artistas, están muy acostumbrados, a que intervengan los medios, a que los medios, ellos nos defiendan, pero cuando ellos, se contentan, como todos, como una pareja, normal, cualquiera de tu familia, y cuando ellos, se contentan, entonces también, quieres que tú, te contentes con el otro, que ya te lo hicieron pasar, como el personaje, más patético, de un cuento, ese es el punto de Ninel, ahora que habla, más tranquila, a mí me parece, que es lo más correcto, que debe de ser, y otra cosa, creo que todavía, le falta reconocer, que si ella, está, mencionando, ya, a nivel de análisis, psicológico, que el padre, de su hijo, es un psicópata, porque ella, lo repite, lo repite, 80 veces, como si nos lo tuviéramos, que aprender, la gente, ella, ella tiene que ir, Ninel, comadre, no eres mi comadre, lo te juro por Dios, que yo soy, buen plan, carón, agarra, y vete con un psicólogo, para saber, por qué, te relacionas, o te relacionaste, con un psicópata, ahora, ella reconoce, ella reconoció, ella reconoció, en la entrevista con Ana María, que es codependiente, ella sí lo reconoció, que eso está bien, bueno, no, porque, o sea, mira, hay una diferencia, una pintadita de verdad, no, mira, es que, no es tanto eso, mira, aquí lo que pasa, la diferencia entre las dos entrevistas, de Marta Figueroa, que me gustó, y la de Ana María, que también me gustó, es que Ana María, sí le dice, a ver, Ninel, tú por qué te relacionas, o sea, tú por qué te quedas, y Ninel lo reconoce, en la otra entrevista, no hubo ninguna confrontación, con respecto a la personalidad, de Giovanni, ya me deciste, o sea, no le dijeron, oye, por qué dice Ninel, que eres un psicólogo, psicópata, eso no se lo preguntaron, es que, no hubo confrontación, hay las diferencias, de cómo, la intención, de la gente, que te entrevista, porque si tú tienes una bronca, y te estoy hablando, de Gustavo Adolfo Infante, ya la tiene directa, con Giovanni, ya tienen un pollito, que comerse, porque Giovanni, lo ha amenazado, a Gustavo Adolfo Infante, Gustavo, entrevista a Ninel, estoy hablando, periodísticamente hablando, haciendo una observación, y entonces, yo periodista, tengo un pollito, que me quiero comer, con el cuate, con el cual, tú traes un pollito, y entonces, tú y yo, vamos a jugar, a comernos el pollito, el pollito, a destrozar el pollito, me explico, cuando tú, tu único interés, es saber, ¿por qué chingados, andas en esto? ¿y por qué te está pasando esto, sin señalar, sin acusar, pues se puede hacer una entrevista, como la que estás mencionando, Lupis, y salen cosas, en donde, si tú le cuestionas bien, a la persona, que estás entrevistando, ella se va a abrir, y te va a cuestionar, eso, pero si tú vas a ir a la entrevista, a donde la quieres llevar, porque el otro, también es tu enemigo, estamos muy jodidos. No, cada, bueno, y cada quien su estilo de entrevista, y demás, pero bueno, y entonces, tú, en este, en este asunto, Adriana, ¿cómo ves, cómo ves ahora, la postura de Ninel? ¿Sabes qué? A mí, cuando los veo, me recuerdan a esa película, de la guerra de los roses, que se dan, hasta con la cubeta, y por debajo, de la lengua, yo, si fuera amiga de Ninel, y la tuviera cerca, para poder hablar con ella, además de sugerirle, que, qué bueno que reconoció, que tenga codependencia, el siguiente paso, es, empezar a sanarla, y trabajar la codependencia, como cualquier adicción, y muy a profundidad, que ese es un tema, pero, los dos están escalando, y escalando, y escalando el problema, diciéndose una cosa, y el otro dice otra, uno más calmado, el otro, con papeles, con pruebas, se dicen, y al final de cuentas, quien realmente, va a pagar los platos rotos, ese Manuel, es la gran víctima, el gran inocente, que están afectando aquí, porque, imagínate, un niño, tiene la mitad de genes del papá, y la mitad de genes de la mamá, se le va a enseñar, a odiar, a su 100%, porque tiene aquí al papá, este, diciéndole una cosa, y a la mamá, diciéndole otra, y generando más problemas, si a mí, me dijeran, qué es lo que hay que hacer, pues lo que tienen que hacer, es llegar a un acuerdo, pero no público, están dañando, de una manera irreparable, a su hijo, porque tarde o temprano, va a ir a la escuela, y los niños, le van a decir, y tu mamá, y tu papá, y el otro dijo, y simplemente, aunque no lo digan, el niño se da cuenta perfecto, de lo que está sucediendo, en casa, que no está viendo, a su mamá, si es muy difícil, que le den la custodia, de los niños, al papá, yo he visto, mamás que han peleado, que quieren quitarle, al papá, la patria, protestar, y es dificilísimo, bueno, quitarle una madre, a su hijo, es más difícil, todavía, entonces, pues, en alguno, tiene que caber la cordura, y llegar a un acuerdo, porque finalmente, este pleito, en algún momento, tiene que terminar, y ojalá, y no termine, de una mala manera, yo creo que aquí, en este caso, estás juntando, dos personalidades, muy narcisistas, mucho, los dos, pues son un espejo, te digo que yo veo, las entrevistas que les hacen, y los dos se quejan, de lo mismo, y de pronto, resulta que los dos, son muy buenos, yo me acuerdo, de esos audios, que tú estás mencionando, en algún momento, los escuché, y él le decía, cosas horribles, a él, ¿no? Y a ella, la están entrevistando, y le pregunta a Mara Castañeda, oye, ¿y por qué te embarazaste? Pues es que ellos, ya tenían planes, de embarazarme, con mi marido anterior, y entonces, o sea, perdón, agresión, sí, así, eso yo no sabía, pero oye, yo no sabía eso, pero, qué agresión tan fuerte, entonces, claro, se está haciendo, una paliza en los medios, los dos disfrazados, de pobrecitos, buenitos, y de pronto, se están golpeando, o sea, qué agresión, tan espantosa, quitarle al niño a ella, y además, esa victimización, es otra parte del ego, hablando, muchísimo, es una manipulación, es una manipulación, de verdad, en la que, en la que están todos esos beneficios ocultos, ¿no? Cómo evito las cosas, cómo castigo al de enfrente, cómo, este, me victimizo, cómo manipulo, cómo tengo autoimportancia, en todo esto que está sucediendo, pero, si ellos permiten, y ojalá, y puedan escuchar esto, si ellos permiten, que las agresiones, disfrazadas, veladas, o abiertas, se sigan dando, esto va a escalar, y van a, va a llegar un momento, en que va a ser muy difícil, de solucionarse, yo les recomiendo, que vean la película, de los roses, para que vean, en qué terminó, todo ese pleito. Y mira, ¿sabes qué otra cosa? Que vean un poquito, cómo ha sido la vida, 20 años después, de los hijos, que han tenido que padecer, este tipo de pleitos, de custodia, de cómo les arruinan la vida, ¿no? Que los papás, no se pongan de acuerdo, que se estén diciendo, y mira que antes, no existía, estas redes sociales, ni eran virales, todo lo, la información, pero sí existía, en prensa, que se tiraban unos a otros, y demás, y esas cosas, para sanar, ha sido muy difícil, para muchos hijos. Mira, Lupita. La verdad está bien cañón, fíjate, yo estaba viendo, una entrevista, de Colate, Nicolás Colate, que habla un poquito, de la situación, ahora, con la chica dorada, él está, él está platicando, que él viene de una familia, que aunque es de padres, divorciados, había, armonía entre ellos, no había, que el papá, le hablara mal, de la mamá, ni la mamá del papá, coincidían en algunas cosas, Lupis, sabemos, que eso se puede hacer, porque cuántas veces, no hablamos de este tema, que estaba, incluso la Boris, con nosotros, y que Boris, tiene una relación, increíble, con sus suegros, increíble, con el papá, de su hija, que yo tuve, una relación, después del divorcio, increíble, con el papá, de mis hijos, porque, hay que entender, que el daño, que le haces, o lo que quieras decirle, al papá, para dañarlo, estás lastimando, a tu hijo, porque tu hijo, viene de esa persona, te guste o no, y que crees, tú la elegiste, y tú eres la responsable, de haber elegido, y, Minel, es responsable, ahorita que, que oí lo que dijo Adriana, que me parece, patético, que se pueda verbalizar eso, no puedes decirlo, ok, ella eligió, a Giovanna, punto. Sí, además, mira, Freud decía, que infancia es destino, y yo sí lo creo, siempre y cuando, el adulto, ya, ese niño convertido en adulto, no tome la determinación, de resolver, sus problemas internos, pero, tú decías Lupita, que, ve a estudios, y que le pasó a esas personas, no necesita irse a ver estudios, podemos hablar de un problema, ahorita que está gigantesco, y ojalá, y, y, y pongan sus barbas a remojar, nada más hay que ver el pleito, que tiene, esta, eh, Alejandra Guzmán, con su hija, ahí hay problemas que no, de, de la infancia, que no se resolvieron, y que ahorita están brotando, en un problema gigantesco, entonces, sí afecta profundamente, a los niños, la, tanto para bien, como para mal, la forma de vivir, de sus padres. Sí, sería interesante, que se hagan ojito, en esa relación, a, esta es una de las, y una de algunas, relaciones, rotas totalmente, en la infancia, que ahora, como tú dices, pues están saliendo a la luz, todo el rencor, y que se tienen, y que es muy difícil, que se puede, yo creo, yo creo que ninguna persona, está determinada, y todos tenemos, voluntad y libertad, así que la capacidad de cambiar, o sea, todo, todo es perfectible, y yo creo que lo podrían corregir, con muchísimo trabajo, pero lo puedes recuperar, con muchísimo trabajo. Recordando ahorita, de, de por qué no debes decir, esas cosas feas del papá, eh, eh, a Alejandra Guzmán, le habló, a nivel de, cosas, de sexo, con relación a su papá, a Frida Sofía, y de los reproches, que ha hecho Frida Sofía, más amargos, ha sido que, y fíjate, ella no se crió con el papá, ella se crió con la mamá, todo el tiempo, la que le dio casa, fue la mamá, la que le dio coche, fue la mamá, la que le ha dado estabilidad, es la mamá, no toques al papá. ¿Pues que es su papá? O sea, bueno, malo, regular, su padre, como dice Adriana. Pero lo que pasa es que cuando hay abandonos, en especial, que el papá se va, y esto le sucede a un tercio de la población en México, desafortunadamente, tenemos tanto miedo a que nos vuelvan a abandonar, que con quien nos peleamos realmente, es con quien sabemos que se va a quedar, porque mal o bien, con pleitos, no pleitos, con estructura o sin estructura, Alejandra, ahí estuvo para su hija, y el papá, salió volando, pero, como es una imagen, que se ha idealizado, a través de los años, y es una imagen volátil, que se puede ir, como se fue inicialmente, entonces, con quien, y hay muchos, lazos de amor, que no comprendemos, y al final de cuentas, aún en una relación tóxica, hay un amor muy profundo, que no podemos ver, porque estamos en medio del huracán, es una forma torcida de amar, pero es una forma de amar, porque así lo comprenden todos los demás, el hecho de que tomen conciencia, y pongan acción, para poderlo resolver, y esto se logra a través del autoconocimiento, conocerme a mí, me va a dar la pauta, para modificar, todo lo que está en mi vida, tener estructura, y construir la vida que quiero tener, y yo creo que estamos, tenemos ahorita suficiente tiempo, para dedicarnos un ratito, al autoconocimiento, y hay que leer mucho, y hay que trabajar mucho, pero hay que hacerlo, y la verdad es que eso te da, una gran tranquilidad a la larga, bueno, y a la corta también, a la corta, y ser feliz, porque al final de cuentas, a donde queremos llegar, todos los seres humanos, es a dos temas, sentirnos amados, y ser felices, ¿de qué manera queremos, queremos sentirnos amados, con gritos, golpes, sombrerazos, o de una manera, lo que pasa es que, como les comentaba al principio, los amores tóxicos, son de una intensidad arrolladora, nos hacen sentir vivos, y dicen, ay, cuánto me ama, no, es como, cuando la gente, equivoca, la felicidad con euforia, o sea, no distingue, cuál es la felicidad, y cuál es la euforia, la felicidad, son pequeños momentos de gozo, que tenemos a lo largo, de nuestra existencia, y van sumando, y sumando, y sumando, y entonces, cuando haces un análisis, dices, qué feliz he sido en la vida, pero todos queremos estar en el, en el, en el happy happy, todo el tiempo, exacto, en la locura, en la emoción, en los viajes, en las compras, en toda esa locura, que es una situación, que nos va a crear un vacío mayor, al que sentimos, cuando estábamos buscando, todos esos elementos externos, que queríamos que nos llenaran, la existencia, totalmente cierto, totalmente cierto, pero bueno, pues ya, hemos llegado al final, de este programa, del lunes, que creo que ha sido mucho, muy interesante, hemos escarbado un tema, muy padre, que yo creo que nos podría compartir, el público, lo que piensan, pero si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, estaría padrísimo, que nos hicieran llegar, ¿no? Por supuesto, y se respondemos con todo cariño. Y el tema, como el tema es, narcisismo, que también nos escriban, de los que creen que son, de los famosos, obvio, no nos pueden decir, mi mamá es narcisista, porque no sabemos, de los famosos, quienes les parecen narcisistas. Y las relaciones complicadas, con los narcisos, no solamente se dan entre parejas, puede ser en el trabajo, con los amigos, con los padres. Ah, no, claro. Sí. Por eso, a eso me refiero. Por ejemplo, yo, a Trump, lo catalogo de narcisista, pero, bueno, con las nuevas características, ¿no? Ah, es decir, Madonna, porque Madonna, yo sí siento que Madonna, es muy narcisista, desde el momento en que ella, es la que quiere decidir, quién es su sucesora. No, pero, o sea, habría que analizar, entonces, mira, deberíamos hacer una continuación, de este programa, para analizar punto por punto, porque son las, son nueve características del narciso, y entonces, del narcisista, o sea, habría que, porque a lo mejor, bueno, Madonna puede ser, pero a lo mejor tiene tres, tiene uno. Ándale, a ver, hasta qué grado, que nos escribe el público, a quienes consideran, que podrían ser candidatos, para ser catalogados, o señalados, como narcisistas, y, y que en qué grado, los podemos poner, eso sería muy interesante, ese ejercicio, porque, yo sí conozco papás de familia, padres de familia, que no son famosos, en alguna vez, cuando mis hijos eran más pequeños, y eran papás, sumamente narcisistas, que, que, tenían una presión, sobre los hijos, el típico, padre, que quiere ser el reflejo, o sea, yo quiero ser, yo hubiera querido ser futbolista, y lo voy a presionar a mi hijo, y yo quiero a través de él, y el pobre hijo, y lo que siente el hijo, no, bueno, pero en fin, así que, nos queda pendiente este tema, lo podemos desarrollar, en otro programa más. A mí me parece bien, a ver qué opina, el público. Mil gracias, por haberme invitado, la verdad, es que disfruto, estar platicando aquí con ustedes, son un par de hermosas, las quiero, las admiro, y este, y de verdad, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias, Adriana, enriqueces muchísimo, muchísimo, nuestro programa, la verdad, le das un, una, un toque mucho más divertido, mucho más entretenido, y con muchísimo más conocimiento, pero muchísimas gracias, por estar aquí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Adriana Páramo, tú eres nada más, arroba Adriana Páramo, en Twitter, la de Icaza, en Twitter, Lupita Martínez A, en Twitter, también pueden escribirnos a Instagram, pueden escribirnos a, a Twitter, de East en East, en Twitter, de Historia en Historia, en Instagram, pongan la campanita en el canal, por favor, para que les avise que estamos estrenando, que estamos a punto de estrenar, ya saben que estos programas van con un chat en vivo, y entonces ustedes ponen la campanita, les avisa, empezamos a chatear ahí, Claudia y yo con ustedes, a veces entra el doctor, Adriana, estás cordialmente invitada al estreno de hoy, si tienes tiempo, y chateamos con el público, mientras está corriendo el programa, y así es mucho más enriquecido, también visiten la tienda, que está en el tweet fijo, de Historia en Historia, está en nuestra página de Facebook, ahí está la tienda, y bueno, visítenla, y algo, a ver si encontramos ya pronto otras novedades, pero las que están ahorita son muy buenas, las trastes de novela, en las playeras, hay sombreros, hay gorras, hay unas tacitas, así es, visiten la tienda, y bueno, nos vemos el próximo jueves, Clavea de Icaza, Adriana Páramo, muchísimas gracias, yo soy Lupita Martínez. Gracias, un gran abrazo al corazón a todos. Abrazo al corazón. Gracias.